Luis Ramos se hizo presente en el marcador ante Unión Comercio y celebra esta victoria con la Reserva Tricolor. Feliz, el grupo yo creo que está contento con este resultado, más que todo que estamos avanzando en la tabla, tanto en el grupo de reserva y en el equipo de primera. Destaca el profesionalismo del técnico Salomón Paredes y solo espera el partido ante Melgar. Sí, el profe Salomón tiene una idea y nos trata de transmitir, bueno lo estamos aplicando en el campo y por eso nos está dando los resultados. Siempre agradecido con el profe Salomón, con José Luis por la oportunidad que me están dando. Siempre voy a, si yo juego en reserva, siempre voy a dar lo mejor de mí. El joven de 19 años vive en el distrito de La Esperanza, recuerda con mucho sentimiento su llegada al plantel y hoy su deseo es aportar a esta tradicional institución. Ya que estamos entrenando con el equipo de primera, quisiera volver a atender este partido con el equipo principal. Gracias por ver el video.